Es la primera vez que un presidente de OPIC también visita Guatemala en la historia y están poniendo a disposición 100 millones de dólares para invertir en el país y pues esta reunión es para afianzar la buena intención y la buena relación de negocios entre Guatemala y Estados Unidos. ¿Qué tipo de inversiones portavoz? Como ya lo mencioné, temas de inversión en desarrollo, en infraestructura, también en temas de energía limpia. ¿Y a partir de cuándo podrían empezarse a dar estos proyectos? Sí, precisamente el presidente de OPIC y el presidente Jimmy Morales comentaban de la importancia de que estas inversiones se hagan ya, de no esperar dos, tres, cinco, diez años, sino que se empiece a trabajar desde ya. El día de ayer ya sostuvieron reuniones con varios ministros, con quienes van a empezar el plan de desarrollo para que la inversión se inicie desde este mismo año 2018. ¿Otros temas se dialogaron con el embajador de los Estados Unidos? No, el embajador de Estados Unidos estaba ofreciendo acompañamiento a estos empresarios y básicamente la reunión fue con el presidente de OPIC, Ray Washburn. ¡Gracias!